Hola amigos futboleros, bienvenidos a la cancha, si eres nuevo en visitar mi canal te invito a que te suscribas. Comenzamos con la información deportiva. El delantero ecuatoriano de 25 años, Jordi Caicedo, ya encontró un nuevo equipo para continuar con su carrera futbolística. Tras no haberse consolidado en Tigres de México Club, al que llegó con mucha expectativa luego de haber sido figura en el balompié búlgaro. Su nuevo equipo será el Cibaspor de la segunda división del balompié de Turquía, al cual llega tras haber llegado a un feliz término. La negociación con los dueños de sus derechos deportivos, el cuadro mexicano, tentativamente llegará por una temporada con opción a renovación. Caicedo tendrá su cuarta experiencia internacional, tras haber militado en Brasil, Bulgaria, México y ahora en Turquía. Deportivo Cuenca hizo oficial a través de sus redes sociales la llegada de el delantero argentino de 24 años, Enzo López. El delantero defendió la camiseta de el club Atlético Güemes en la primera nacional la última temporada y en principio para la actual campaña regresaban al equipo B de Lanús. López tendrá su primera experiencia internacional, ya que ha desarrollado toda su carrera en Argentina, siendo parte además de los clubes Mitre, Talleres de Remedios de Escalada y Los Andes. Es oficial que la Copa American 2024 se jugará en Estados Unidos en un torneo donde participarán 16 selecciones. Esto fue confirmado por la propia CONCACAF en sus redes sociales, donde recalcaron una serie de acuerdos con la Comebol. La fecha del torneo también se dio a conocer a mediados del año 2024. Participarán los 10 países de Comebol, sumados a 6 de CONCACAF, que saldrán de la National League de esa confederación. Esto ya se vio en el año 2016, cuando se realizó la Copa América Centenario en Estados Unidos, siendo un gran éxito deportivo. Además, en Estados Unidos toman esto como una preparación de peso para lo que será el Mundial 2026 junto a México y Canadá. Además, la Conmebol, en conjunto con CONCACAF, dieron a conocer que aparte de la Copa América 2024 en Estados Unidos, habrá un nuevo torneo de clubes ese año. El mismo estará conformado por los dos equipos más destacados de cada confederación, que saldrán de las competiciones de clubes más importantes. El formato de la competición será de un final four en una sola sede. Por definir, no es la primera vez que hay una Copa entre clubes de ambas confederaciones. Antes existió la Interamericana, que se jugó en 18 ocasiones entre 1969 y 1998. Ya se ha cumplido la cuarta jornada en el Grupo B del Campeonato Sudamericano Sub-20, que se disputan en Colombia, donde la tricolor cayó por la mínima diferencia ante Venezuela en un duelo en donde la minitriz de Jimmy Brandt no logró ser preciso en la ofensiva. En un flojísimo partido, el único tanto del compromiso fue convertido por el venezolano Brian Alcocer a los 15 minutos a través de un lanzamiento penal tras una falta dentro del área. El ofensivo de la vino tinto logró vencer al guardameta Gilmar Napat, decretando así el 1 por 0 final con un remate fuerte al medio. Ahora, la minitriz deberá mejorar y buscar la clasificación en la próxima fecha. El flamante campeón del fútbol ecuatoriano Sociedad Deportiva Aucas dio a conocer este pasado jueves sus nuevas camisetas de la temporada 2023. El diseño está a cargo de la empresa Umbro, en donde destacan las estrellas del campeón en su escudo y los colores históricos del club, el amarillo y rojo. La camiseta principal es la amarilla y rojo y las alternas morada y negra. Hoy arranca la serie del Pacífico, donde Aucas y técnicos universitarios jugarán en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda con la noche del campeón. Debutarán en exclusiva por Star Plus a las 19 horas. El entrenador argentino de Mele, Miguel Rondelli, indicó este pasado jueves que no ha realizado algún pedido adicional a la directiva para sumar otro refuerzo. Y señaló, salvo que exista alguna salida, el plantel actual es el que encarará el inicio de la temporada. Rondelli mencionó en diálogo con Radio Huancabilca, desde Córdoba, Argentina, donde realizan la pretemporada. Si bien el libro de pases no está cerrado, creería que este es el plantel con el que vamos a arrancar el campeonato, salvo que haya una salida y nos obliguen a buscar un replanzante. Además, agregó, no hemos pedido nada más, tenemos un plantel de 29 jugadores. Me parece que es un número alto para arrancar la temporada. Rondelli resaltó el esfuerzo de la dirigencia por gestionar rápidamente las contrataciones y que todos, con excepción del portero Gilmar Napat, que está con la tricolor en el subamericano sub-20, puedan ser parte de los trabajos en territorio argentino. Luego finalizó, hay que tener en cuenta que también está Gilmar Napat, que es el arquero de la selección sub-20 que no vino porque está participando en el subamericano. Creo que tenemos tres arqueros de calidad y jugadores para cubrir todos los puestos. Barcelona Sporting Club dio a conocer las camisetas que usará en la temporada 2023, donde jugará Liga Pro, B593, Copa Ecuador y Copa Libertadores. Varios jugadores del club dieron a conocer las camisetas de color amarillo, blanco y naranja. Barcelona tendrá su primer encuentro con esta camiseta este sábado 28 de enero en la noche amarilla ante Mussoluna. Las camisetas ya están a la venta en las tiendas de Marathon a nivel nacional y el precio es de 69,90 dólares y 90 centavos en hombres y para mujeres 64,90. El presidente de Barcelona Sporting Club, Carlos Alejandro Alfaro Moreno, fue entrevistado por el programa Los Comentaristas de Radio Caravana y se refirió al tema de Francisco Fedriceuski, afirmando que el jugador se encuentra muy cerca de vestirse de amarillo. Alfaro mencionó, hemos tenido conversaciones, acercamientos y esperemos que en el transcurso del día hemos avanzado mucho. Hasta ayer estábamos en un 50% y esta mañana podemos decir que estamos en un 90%. Luego agregó detalles de la negociación, lo que hemos conversado con Danny Walker, presidente del AUKAS, es una compra definitiva por Fedriceuski, porque hay un tema todavía de carcelén que tenemos que cobrar. Como cotas, queremos que sea la sorpresa mañana, Fedriceuski en la noche amarilla. El degollador iría a préstamo a AUKAS, sin embargo, eso aún no está totalmente cerrado. El tema de John Jairo Sifuente no está cerrado. Acá sería un tema definitivo para que Barcelona tenga a Fedriceuski y un tema de préstamo para Sifuente. Además, Alfaro Moreno confirmó en Rayo Caravana que Sergio El Kun Agüero sí jugará en la noche amarilla y que Jero Freysas también se sumaría. Bueno amigos, eso es todo por hoy. Si quieren estar al tanto de toda la información deportiva, suscríbete a la cancha. Chau.